Hola a todos los presentes. El día de hoy el Comité Permanente Académico y Comité Permanente Científico iniciará el taller dos de herramientas de redacción y para ellos se cuenta con la presencia de la toxicóloga Miluska Castillo quien es asistente del Departamento de Investigación del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Asimismo, al finalizar, si tuvieran alguna pregunta durante la exposición, me la mandan a mí por el chat y yo se las daré al ponente al finalizar. Sin más que añadir, le doy el pase para que inicie su ponencia toxicóloga. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina. Gracias a Dios en impresionar el NEXO. Entonces, vamos a comenzar. La ponencia que me habían realizado que presenté el día de hoy era sobre las herramientas digitales que pueden soportar el trabajo de los investigadores. Y bueno, empecemos. ¿En qué contexto estamos trabajando? Eso es primero importante saber, ¿no? Cuando hablamos de herramientas que puedan apoyar la investigación, tenemos decenas, si no cientos, de estos instrumentos, estas herramientas que pueden ayudar a soportar nuestro trabajo de investigación. Como sabemos, la tecnología avanza muy rápido y cada vez se generan incluso aplicaciones bastante específicas para cualquier actividad puntual que queramos realizar. Entonces, a veces, eso puede tener un lado positivo, pero también un lado negativo. ¿Y cuál podría ser el lado negativo? Que podemos parecer o resultar a veces un poco frustrados en no saber qué herramienta es la ideal para nosotros para elegir, para nuestro trabajo específicamente. Si vemos este diagrama, tiene todos los íconos de diferentes herramientas y al final de cada fila, más o menos la actividad fundamental a la que se estaría abocada. Seguramente vamos a reconocer algunos iconos o algunas herramientas que estamos utilizando actualmente. Podríamos utilizar el Drive, podríamos utilizar el Drawbox, podríamos utilizar, incluso ahora que estamos utilizando el Zoom. Pero, ¿hay alguna forma de tratar de identificar algunas que puedan ser más usadas? Hay algunas herramientas que son top, por ejemplo, en gestores bibliográficos. Hay tops a nivel de cuáles son los más usados y cuáles son los que tienen, por ejemplo, desde características que sean libres o de acceso abierto para los usuarios. Entonces, eso hace que sea mucho más empleado en la práctica científica. Entonces, ahora vamos a tratar de enfocarnos en alguno de ellos. Puntualmente me habían pedido abocarme a ciertas actividades dentro de la investigación, como por ejemplo, el seguimiento del equipo de investigación, sobre sus actividades, el proceso, qué resultados va arrojando. Por otra parte, otra solicitud fue que tratar en esta ponencia acerca de algunos instrumentos de recolección de datos y también que pueden ayudar a diseñar algunos instrumentos, como encuestas, fichas de recolección de datos. Y, por último, vamos a trabajar también algún ejemplo de herramienta para la gestión de la información. Entonces, como estaba comentando, hay infinidad de instrumentos e infinidad de herramientas que podemos utilizar en el ámbito digital, sobre todo ahora que estamos en medio de una pandemia y es necesario el uso de tener este enlace y esta conexión a través de nuestros equipos de investigación. A este punto quería preguntarle si alguno de ustedes había utilizado alguna de estas tres herramientas, capaz las que voy a mencionar, que son... Tenemos a Mendeley, tenemos a Redcap y tenemos a Asmat. No sé si alguno de ustedes ha utilizado alguna de estas herramientas. Capaz en el chat podrían comentarme o podrían indicarme si tienen algún tipo de experiencia manejando esas herramientas. Seguramente hay alguno que reconoce más. No sé si en el chat alguien podría decir o levantar las manos si alguno de ustedes ha utilizado este tipo de herramientas antes. ¿Sí? Sí. Aquí tenemos a... No puedo ver el nombre. Sí, por medio de seguridad me la van a pasar a mí. Ah, ok. Ok, perfecto. Bueno, tenemos una persona que está levantando la mano. No he visto más. Estoy tratando de ir. No, no puedo ver más. ¿Podrías comentarme qué herramientas es la que se ha utilizado? Yo lo que he usado es de Lengnot, que es un gestor de datos filográficos. Sí. O un gestor filográfico. Y básicamente me gusta mucho por la gran capacidad que tiene y la interacción con el Word y la forma de los citados. Ah, perfecto. Sino que en versión completa tienes obviamente las 1.100, creo, estructuras que te citado. En versión gratuita creo que te da solo unas 10 o 12. Pero eso es lo que más he usado. ¿Y eso quién lo ha pagado? Porque... Ah, eso es de la Católica. Ah, perfecto. Perfecto. Entonces tienes un... Ah, tienes un buen dominio de uso. Perfecto. Entonces, si me estoy dando cuenta que seguramente varios de ustedes han podido emplear varias de estas herramientas o algunas de las que vaya a mencionar ahora, he elegido una herramienta específica para cada una de estas actividades. Así que gracias, gracias por tu participación. Entonces vamos a continuar. Qué bueno que estén vinculados con estas herramientas porque en la práctica científica son las que se tienen que utilizar diariamente, ¿no? No es simplemente un ejercicio que se hace en una clase, sino es algo cotidiano. Entonces tenemos que empezar a manejarlo. Bueno, quería compartir con ustedes este artículo de la revista Nature 2020 en el cual hace mención en su sección de Technology and Tools cuáles son ciertas softwares que pueden facilitar el trabajo a los científicos, ¿no? Y ellos, por ejemplo, es un artículo que me pareció bastante didáctico porque hacía mención, por ejemplo, que en el 2019 la NASA había detectado un planeta que tenía tres veces el diámetro de la Tierra. ¿Y cuáles fueron los instrumentos que utilizó para detectar este planeta? Bueno, elementos o instrumentos o herramientas bastante sofisticadas, ¿no? Desde el satélite de reconocimiento de exoplanetas y también el telescopio Mayerian 2. Entonces, eso es, hablando de la tecnología de vanguardia, de punta, pero han utilizado también un instrumento, por ejemplo, para el manejo de actividades de su equipo, que es una herramienta que se conoce como Trello. Entonces, ellos dan ciertas, en este artículo dan ciertas recomendaciones. Es la que habla, fue la jefa de su equipo y fue como este trabajo, este instrumento puede ayudar a vincular todas las actividades y el progreso. Entonces, como estaba mencionando, la que ellos utilizaron fue Trello, pero también hay una bastante similar que es Gira, que también ambas son de la empresa Atlassian, ¿no? Y también mencionan también en el artículo otros instrumentos bastante similares, pero ya que son americanos, el Asana y el GitHub. Entonces, ¿qué nos puede beneficiar o para qué podríamos utilizar este tipo de instrumentos, no? Pueden parecer que simplemente son listas de tareas pendientes o que podemos hacer un checklist rápido de qué es lo que estamos avanzando, pero es más que eso. Puede ayudar, por ejemplo, a ver la visión global de un proyecto, a ver cuáles son las tareas pendientes, no solo las mías, sino también si están enlazadas con otro investigador que está en el equipo. Podemos ver, por ejemplo, rápidamente los plazos que tenemos que cumplir, nos ofrece plantillas, modelos que ya son bastante didácticas para poderlas emplear, por ejemplo, en la parte de experimentación o en la parte de diseño de un proyecto de investigación. Entonces, ¿qué nos va a ayudar este tipo de herramientas? A olvidarnos del trabajo duplicado, por ejemplo, y también tener en mente cuáles son las actividades pendientes y que posiblemente si nosotros dejamos de lado van a interrumpir esta cadena de la investigación. entonces sabemos cuáles son las actividades por ejemplo más importantes o las actividades raíz que son la prioridad en el proyecto. Entonces, esto ayuda bastante al flujo de trabajo dentro de un proyecto de investigación. Entonces, desde la perspectiva TRELO, ¿qué es lo que ofrece? Dar un vistazo, como les había dicho, global a lo que es lo que se está haciendo y quién lo está haciendo, por ejemplo, a que tengamos un equipo conectado. ¿Por qué? Porque este va a trabajar como un lugar colaborativo donde todos pueden sumar aportes, pueden hacer notas, pueden, por ejemplo, comentar los problemas que tengan con cierta actividad y obviamente esto va a representar menos carga administrativa desde el hecho de agendar reuniones, desde el hecho de estos engorrosos correos electrónicos que se transforman en cadenas y que posiblemente incluso perdemos y no sabemos en qué correos estuvo la información. Entonces, esta plataforma o esta interfaz nos va a permitir agrupar toda esta información. Entonces, por eso es bastante interesante. Este es un overview general de cómo podría ser la plataforma para el diseño de un proyecto, para el planeamiento. Si se dan cuenta, hay varias columnas en cada columna. Nosotros podemos titularlo como queramos. Por ejemplo, podríamos titular la segunda columna como tareas pendientes, la tercera como actividades que están en stand-by. Podemos poner la siguiente como archivos importantes para nuestro proyecto si estamos trabajando, por ejemplo, parte de un ensayo clínico o tenemos que tener ciertas guías o la guía que nos arroje la farmacéutica, por ejemplo, nuestro plan de manejo de los pacientes. Entonces, nos permite organizar toda esta información y se dan cuenta al final en cada esquina de varias de esas actividades hay unos síconos de personas. Entonces, esas son las personas que han generado la actividad y también podemos añadir a más personas que pueden estar vinculadas con esa actividad. Entonces, ya sabemos qué se está haciendo, quién lo está haciendo, qué actividades y quiénes han puesto, por ejemplo, en pausa ciertas actividades. Entonces, no me sale de una forma didáctica cómo están dando el proyecto. Entonces, bueno, como les decía, los íconos, colores para las caritas es qué persona está trabajando, qué actividad. Luego, también tenemos un poco de cómo se van a integrar esta aplicación con otras que ya tengamos y, por ejemplo, manejamos Word o otros archivos en la nube a nivel de Dropbox, podemos vincularlos también con el enlace para que esas personas ya no tengan que abrir varias ventanas, varias secciones, sino simplemente mientras estén enlazadas puedan ir directamente al archivo. También esto va a favorecer, como les dije, la carga administrativa que tenemos al desarrollar un proyecto. Luego, por ejemplo, esta es mi cuenta y si se dan cuenta tengo aquí marcado en rojo algunos proyectos que he diseñado a través de Trello. Vamos a ir a la que estaba marcada en rojo. Bueno, esto es uno de un proyecto que tengo en el INEM. Entonces, cuando entro en mi proyecto puedo ver ciertas características. Esta es una plantilla rápida que he jalado porque hay muchas que ya pueden ser similares y no tenemos que enseñar una desde cero. Podemos personalizarla como queramos. Podemos ver cuáles son las actividades que están pendientes de hacer, cuáles son las prioridades en este proyecto de investigación, cuáles son los trabajos que, por ejemplo, en la cuarta columna en naranja todavía están en stand-by, que es, por ejemplo, una tinción multiplex. Entonces, tenemos el enlace de la JCC 2019, por ejemplo, en la quinta columna en la que solamente se ve una parte, archivos que necesito yo para desarrollar este proyecto. bueno, eso todavía lo he estado diseñando, no incluía personas todavía. Quería avanzarlo un poco más para añadir a miembros del equipo, pero esta, por ejemplo, ya es una plantilla mucho más avanzada, ¿no? De cómo las personas se dan cuenta, no hay límites, por ejemplo, para los caracteres. Puedes incluir desde un listado completo para que la gente sepa cuáles son las actividades y cada uno puede ir sumando archivos, ¿no? La idea es que esto funcione como una mesa de trabajo interactiva, simplemente digital, ¿no? Eso sería con respecto a los instrumentos que puedan ayudar a ver el flujo o el seguimiento de las actividades de un equipo de investigación. Con respecto a con respecto a actividades que puedan estar vinculadas con la recolección de datos o el diseño de instrumentos, por ejemplo, encuestas, fichas de recolección que son ampliamente utilizadas. Ahora también nos damos cuenta de que todo tenemos que llevarlo a un plano digital y por eso es que tenemos instrumentos interesantes. Quería hacerles la presentación de este proyecto. Este proyecto se llama The COVID-19 y Cancer Consortium. Es un proyecto que parte de un grupo entre ellos la Universidad de Washington y la Universidad de Harvard. Ahí partió, pero lo que intentaban estudiar era pacientes neoplásicos, o sea, con diagnóstico de cáncer y que también tuvieran infección positiva a COVID-19. ¿Y por qué estaban tratando de establecer este consorcio? Porque muchos de los casos que se reportaban desde el inicio de la pandemia eran escasos para pacientes que tuvieran cáncer. Entonces, al tener obviamente escasos series tan pequeñas, nosotros teníamos análisis estadísticos bastante deficientes, entonces lo que se necesitaba era armar una base de datos unificada. Entonces, ¿cómo trabajó este consorcio? Ha unido hasta la fecha, bueno, esto ha sido el corte de febrero. A febrero habían ingresado, o sea, habían adherido a este consorcio 128 instituciones. Se dan cuenta la gráfica que está en gris a la derecha están marcando los meses, las semanas del 2020 en las cuales comenzó la inclusión de estas instituciones y se pueden dar cuenta en esa gráfica gris que desde el 15 de marzo hasta el 1 de abril se incluyeron aproximadamente 50 instituciones. Entonces, es un periodo bastante pequeño para incluir a todas estas entidades. ¿Qué es lo que estudiaba, por ejemplo, características demográficas, estudiaba enfermedades que puedan estar vinculadas con el COVID, detalles del cáncer, por ejemplo, el tipo de cáncer, el tipo de tratamiento, eran puntos importantes para ver la caracterización de esta población específicamente y también ciertos outcomes, como por ejemplo, si desarrollaban complicaciones, cuál era el estatus final, si por ejemplo, fallecían, se recuperaban, tenían que atravesar terapia intensiva. Entonces, era bastante información, bastante específica de estos pacientes y para ello utilizaron una serie de varios instrumentos. Todos fueron diseñados a través de la plataforma RIRCAP. ¿Por qué? Porque es una plataforma segura para manejar datos, sobre todo cuando estás trabajando en equipos colaborativos. Por ejemplo, es normal que aquí en Perú estamos también agrupando pacientes con cáncer, no solamente del INEM, de la neoplástica, sino también estamos tratando de recabar la información del Instituto Nacional Regional del Sur, también del Regional del Norte, del IREN Norte, del IREN Sur y también del IREN Centro. Entonces, este tipo de instrumentos nos ayudan a obtener a recolectar de la forma más práctica posible y con el menor error en el manejo de los datos. Porque puede ser que seguramente ustedes también ya han trabajado con alguna base de datos, tienen un poco de experiencia, han visto que es un dolor de cabeza cuando hay demasiados archivos para una base de datos, se crea la versión 1, la versión 5, la versión 20, alguien hizo cambios, no saben qué cambios hicieron, a veces algunos datos no corresponden al paciente, cuando hacemos la limpieza de la base. Entonces, esta plataforma nos ayuda a evitar todos sus errores, porque tienes que pasar ciertas validaciones para comenzar a ingresar datos y que estos se mantengan seguros. Entonces, nosotros, como les dije, tenemos esta plataforma que es la iniciativa de la Universidad Vanderbilt. Nosotros no lo tenemos hace mucho, pero la plataforma sí tiene una, ha estado ampliamente disponible, se utiliza en más de 115 países, en más de 2,500 instituciones y tiene más de 450,000 proyectos de investigación. Entonces, alberga una gran cantidad de información en investigación clínica y es usada por un amplio número de investigadores. Como les dije, está disponible en INEM, pero seguramente ustedes ya lo saben porque ustedes son de Cayetano y dentro de los países, bueno, a nivel de Perú, Red Cap se utiliza en pocas instituciones. Antes que nosotros, por ejemplo, nuestro precedente fue Cayetano Heredia, porque Cayetano Heredia tiene esta base también, esta herramienta gratuitamente. No estoy segura cómo, si tienen un reglamento específico para utilizar Red Cap, nosotros sí lo tenemos y por ejemplo aquí les pongo algunos requisitos que en nuestro caso utilizamos, pero yo, por ejemplo, generé un usuario de Red Cap con Cayetano Heredia también, así que los invito, por ejemplo, ahí estoy poniendo en esa pantalla el correo a las personas quienes me brindaron acceso, entonces pueden ir a esta herramienta, les hago un screenshot de cómo es la presentación para Cayetano Heredia y ellos, el soporte, el servicio informático de Cayetano son los que te brindan el usuario y la contraseña normalmente vinculada a tu correo electrónico. Bueno, entonces, ¿qué me permite esta base de datos? Esto también es un proyecto que yo he diseñado y esta es la interfaz, podemos ver en la columna de la, no sé si es derecho a izquierda, la columna gris para ustedes, hay varias herramientas como por ejemplo mi proyecto, centro de control, los mensajes que nos podamos enviar a nivel de investigadores, hay un diccionario por ejemplo para cada término específico que esté en nuestros instrumentos, hay una sesión de características o herramientas para cada proyecto y el diseño también de cada proyecto. Más abajo tenemos en la parte de colección de la información o de la data, tenemos también un tablero para ver cuál es el estatus de cada ingreso o récord que tenemos para un instrumento específico y también si queremos agregar o editar ciertos registros dentro de nuestro proyecto. También hay una opción por ejemplo si nosotros hay bastantes plantillas que nos pueden ayudar a diseñar nuestro proyecto o nuestros instrumentos. Yo por ejemplo en este caso para este proyecto yo tomé un formato que ya estaba prediseñado y una vez que yo voy a la opción de arriba en la casilla que está en rojo pongo modificar instrumento y me va a aparecer así cada característica. Entonces si se dan cuenta hay cinco iconos arriba el primero me permite editar el segundo me da una lógica de ramificación ¿qué significa esto? Significa que por ejemplo si yo realizo una pregunta y por ejemplo la persona me dice ¿fumas o no fumas? Si me marca que sí fuma me va a mandar a arrojar otro cuestionario breve más pequeño por ejemplo ¿qué fuma? ¿cuándo fue la primera vez que fumó un cigarro? ¿cuándo fue la última vez? ¿cuál era la frecuencia de cigarros? Entonces esa es la opción que me permite la lógica de ramificación luego si quiero copiar la primera pregunta por ejemplo si yo le hago la consulta ¿ha tenido síntomas por ejemplo o un diagnóstico de gastritis y pueden ponerme sí de adolescente o sí de adulto o pueden poner que le han diagnosticado o ha sido diagnosticado por ejemplo con una bacteria varias veces entonces puedo copiar el mismo ingreso varias veces. luego también reordenar si estoy trabajando con una plantilla y por último eliminar si no está vinculada por ejemplo esa plantilla con mi pregunta ¿no? ¿qué más me permite? Esta también es una captura que les estoy haciendo de un proyecto que tengo en cáncer de mama hereditario para que más o menos un poquito veamos los instrumentos cuando entro al proyecto voy al estado de los registros ahí veo en la casilla en rojo en la que está a la derecha puedo ver cuántos registros tengo en este proyecto tengo 1066 registros y cuando menciona ingroup se hace referencia a cuáles son los que yo he registrado en este caso 53 registros para este proyecto ese es un proyecto colaborativo que se hace con Colombia se hace con Ecuador se hace con Brasil y también con España entonces yo ingreso al cuestionario cuando voy a esta parte de estatus de los registros voy a pasar a esta ventana y en esta ventana me van a aparecer el listado de los proyectos que yo tengo en esta plataforma el primero es el consentimiento informado el segundo es un cuestionario sobre hábitos y estilos de vida el tercero es sobre información clínica y el cuarto es una hoja de registro porque hacemos una toma de muestra de sangre en este caso entonces para ir a cada cuestionario simplemente tengo que ir al círculo en verde cada record ID es un paciente distinto en este caso solo se hace una muestra hay instrumentos también por ejemplo si tú vas a hacer un estudio longitudinal y vas a hacer por ejemplo varias tomas de muestra o vas a hacer ciertas medidas biométricas y vas a tener la primera medida la segunda medida la tercera medida entonces es fácil de poder visualizar ahí si entramos por ejemplo al paciente 43-7 vamos a poder visualizar esto le he puesto 1, 2, 3 y 4 para que veamos cada uno de los instrumentos el 1 no lo vamos a ver porque es consentimiento informado en ese caso lo que hacemos nosotros es una toma de una foto del consentimiento informado o también si podemos podemos ver esta plataforma de RedCap en la computadora directamente podemos verla a través de una laptop podemos verlo a través de una tablet podemos verlo a través de un celular entonces a veces cuando estamos recabando la información del paciente cuando era presencialmente hacíamos que el paciente hiciera un visto bueno en la tablet entonces ya no teníamos extrañar nada en tomar ninguna fotografía simplemente ese era el consentimiento informado para cada paciente en el punto 2 como les dije tenemos un cuestionario sobre hábitos y estilos de vida si entramos a este cuestionario básicamente es bastante amplio tiene un listado importante de opciones para cada paciente todo está anonimizado solamente trabajamos con el código y bueno quería hacer mención aquí a la pregunta A15 es ¿alguna vez le han diagnosticado algún tumor a cáncer? entonces ahí está esa lógica de ramificación si el paciente decía que sí a esta pregunta automáticamente se habilitaba el siguiente cuestionario en número 3 pero si aquí la respuesta era no ya aparecía en gris el cuestionario número 3 entonces solamente pasábamos a la muestra de sangre porque entonces el cuestionario número 3 en caso de la paciente haya respondido que sí había tenido un diagnóstico de cáncer nosotros marcábamos diferente información sobre datos específicos de la patología por ejemplo la topografía en la mano izquierda el número de láminas que se revisó para su diagnóstico y así si se dan cuenta podemos diseñar un instrumento bastante específico y por último teníamos el cuestionario número 4 que era el de toma de muestra desde cuándo lo tomo a qué roce tomando qué tipo de muestras estoy recolectando de esa muestra de sangre plasma leucocitos lóbulos rojos todo era bastante específico y bueno por último cuando yo voy ingresando mis resultados por ejemplo en esta fase ya no estamos en inclusión de nuevos registros sino estamos en la parte de análisis ¿por qué? porque ya terminó nuestro periodo de inclusión y de recolección de datos entonces a este punto quería comentarles también que este tipo de herramientas está diseñada para trabajar de una forma amigable con varios formatos de análisis por ejemplo si trabajamos con status si trabajamos hacemos análisis con R si hacemos utilizamos SPS si queremos exportar nuestra data en un archivo SSB entonces tenemos todas alternativas para que sea muy amigable el traspaso desde la plataforma RedCap al instrumento que vamos a utilizar para el análisis estadístico como les dije esta por ejemplo puede ser exportar un archivo incluso desde una forma más simple para nosotros un archivo Excel y por último esto es lo que les comentaba también podemos utilizar esta herramienta en el celular y esto también trabaja hace una agrupación de la información no necesariamente tienes que estar conectado con internet simplemente trabaja almacenando la información en el celular y una vez que se conecte o esté en red nuestro celular va a poder actualizar y nutrir nuestra base de datos central entonces esto es para que esté segura la información entonces trabaja lo mismo en la primera captura vamos a colectar la data en la información en la segunda captura vamos a tratar de identificar cuál es el instrumento que queremos completar y luego vamos en la última captura tratar de completar los datos que nos van solicitando para cada campo de pregunta esto sería por ejemplo con la recolección de datos el diseño de instrumentos como les dije es de una forma segura eficiente y es de las más utilizadas actualmente para trabajos colaborativos y como último punto estábamos hablando de la gestión de la información y esto va a ser un poco del manejo de la información que suele ser bastante tedioso que suele utilizar mucho de nuestro tiempo nos da bastante carga administrativa y entonces lo más recomendable es tratar de enlazarnos con este tipo de gestores bibliográficos y que nos ayudan también no solo a tratar de administrar la información sino también a tratar de utilizarlas en un grupo entonces por eso es que la voy a mencionar ahora como les dije a veces tenemos malos vicios en la parte de investigación agrupamos un sinfín de carpetas agrupamos un sinfín de archivos y no sabemos ni siquiera cómo utilizarlo entonces hay ciertas soluciones y para eso por ejemplo tenemos los gestores de referencia un compañero suyo ya nos mencionó que ha utilizado este en not yo también utilizaba en not hasta que empezó la pandemia porque lo tenía instalado en el INE el INE era quien había comprado la licencia y bueno por el hecho de estar con trabajo a distancia tengo que trabajar en la Mac en una computadora personal y no tengo acceso más que de forma remota que es bastante tedioso trabajar así que vamos a hacer mención a algunos también software que son de acceso libre gratuito entonces básicamente para qué nos van a servir estos gestores van a captar todos estos datos bibliográficos nos van a ayudar a archivarlos organizarlos de una forma estructurada y también vamos a poderlo compartir con nuestro equipo de trabajo con compañeros por ejemplo si estamos en un trabajo de la universidad o con docentes si estamos vinculados en un proyecto de investigación entonces como ha hecho mención su compañero y como yo también les digo en not es una de las más recomendables para utilizar capaz una de las principales deficiencias es que es una versión de pago tenemos otras que seguramente nos han enseñado a utilizar la universidad como sotero yo el que les voy a hablar el día de hoy es Mendeley y por qué es el que les voy a hablar porque si vemos una encuesta rápida de cuáles son los gestores de referencia más utilizados vamos a tener a Mendeley dentro del top en segundo lugar o casi empatados vamos a tener a por ejemplo entonces siempre están en esa lucha pero la versión normalmente las instituciones pagan las licencias para tener este tipo de gestor en caso nosotros no lo tengamos pues podemos optar por Mendeley tranquilamente que tiene muchas herramientas bastante útiles entonces como les dije Mendeley va a recolectar todos estos datos bibliográficos entonces está trabajando como una biblioteca personal podemos importar compartir datos añadir citas directas por ejemplo un archivo de Word esta es una versión general de Mendeley tenemos la primera columna donde vamos a ver los archivos que tengamos tenemos la columna central donde vamos a ver específicamente cada PDF o cada referencia bibliográfica que hayamos considerado y en la columna que está en naranja al lado de derecho para mí es los detalles de esta referencia si se dan cuenta en la columna central está marcando la referencia 18 y ahí tenemos los detalles de esta referencia el título un abstract el código el año bastante específico de nuestro trabajo entonces vamos a pasar rápidamente esta parte porque seguramente va a ser bastante similar a como lo han trabajado en Sotero o como lo trabajan en Not entonces simplemente es insertar referencias en esta primera etapa tiene los iconos de insertar nosotros marcamos en el Word a costado 59.1 por ejemplo ponemos el cursor ahí y ahí es donde vamos a incluir nuestra referencia si queremos ahí por ejemplo cuando le damos a insertar referencia nos va a aparecer esta ventana y en esa ventana marcamos el nombre del autor o datos específicos palabras claves del título por ejemplo puede ser linfocytes inmune o puede ser por ejemplo no sé stem cells cualquier artículo que hayamos descargado en nuestra plataforma y simplemente lo vamos a incluir al Word y luego para poder incluir las referencias bibliográficas tenemos la opción también insertar referencias bibliográficas y se van a insertar otra cosa que nos permiten los gastores bibliográficos y que es altamente recomendable para ustedes que aprendan a usarlo desde ya desde que hacen sus informes en las universidades en sus trabajos prácticos en sus por ejemplo trabajos de discusión es utilizar ese tipo de gestor ¿por qué? porque nos simplifica bastante la vida no solamente con el tema de archivar o agrupar organizar nuestra información sino también pasar de un gestor de un estilo a otro a veces algún profesor puede solicitar algún tipo de trabajo en en Apple lo usual es Vancouver o por ejemplo si ustedes quieren aplicar a enviar su trabajo a una revista y están en algún punto redactando van a ver que esa revista les pide un sistema de referencia o un estilo de referencia específico entonces esta herramienta nos va a ayudar esta como muchas otras nos va a tener también la capacidad en que nosotros incluimos el nombre de la revista y todo el sistema de referencias cambia a ese estilo entonces simplemente podemos editar las referencias si por ejemplo hay algún dato que esté mal o si nos hemos equivocado y hemos agregado una referencia mal en el texto podemos eliminarla simplemente marcándola y como les dije al momento de marcar insertar bibliografía nos vamos al final de nuestras páginas y ahí podemos ver el detalle de todas las referencias ¿cuál es otra parte que nos conviene utilizar de Mendeley la versión web ahí vamos a poder actualizar en tiempo real todos los artículos que estemos marcando en la web mientras vamos haciendo nuestra búsqueda bibliográfica entonces nos va a permitir a través de la versión web también importar los documentos crear carpetas vamos a armar grupos con nuestros equipos de trabajo de investigación entonces ellos ya van a saber qué artículos ya vamos tomando y si por ejemplo yo estoy haciendo una revisión del 2020 ya saben que yo estoy abarcando ese año entonces el siguiente el otro investigador ya puede pasar al 2018 y hacer así turno para que no dupliquemos los archivos pero ¿qué pasa si por ejemplo yo marco el archivo de Castillo 2020 y otra persona también marca Castillo 2020 automáticamente va a eliminar el duplicado no se van a crear el doble de archivos entonces eso también nos ayuda a simplificar entonces tenemos una versión para importar del escritorio podemos importar manualmente un PDF o hacer una entrada manual si por ejemplo tenemos un libro que vamos a referenciar que es del no sé 1989 y no lo encontramos de ninguna forma entonces podemos ingresarlo manualmente también podemos ver y sincronizar archivos señalarle a Mendeley qué archivos queremos que se sincronicen automáticamente si por ejemplo tenemos una carpeta con dos compañeras más entonces esa carpeta todos los archivos que ellas vayan actualizando desde sus computadoras ellos estos archivos se van a ir actualizando en nuestro Mendeley entonces cuando nosotros iniciamos sesión en cualquier computadora vamos a poder recopilar toda esta información automáticamente sin necesidad de irme a su Dropbox y ver que descargaron o irme a su Drive no necesitamos eso Mendeley lo puede hacer automáticamente entonces una forma de citar rápido también es a través de Google Académico nosotros podemos buscar cualquier tema que nos interese en este caso por ejemplo el bajo peso en los recién nacidos vinculados al hecho de fumar y vemos que nos va a arrojar varios resultados en este caso casi 8000 resultados luego nos vamos al ícono pequeño que he marcado un recuadro que son las comillas y al momento de darle clic a las comillas vamos a ver la ventana que está un poco más grande también en rojo y vamos a ver ahí varios estilos de referenciado nosotros marcamos el tercero que es Rickman lo descargamos y va a aparecer automáticamente en nuestro Mendeley de escritorio y ya así podemos referenciarlo de forma casi automática a nuestro Word luego también nos permite hacer cuando hacemos algo que hemos hecho mucho ahora por tiempos de pandemia es búsquedas bibliográficas y la mayoría de estudiantes están entrenándose mucho incluso hay universidades que han tenido que pasar por ejemplo de la Facultad de Medicina de Científica del Sur no sé cómo están en otras universidades pero esa en la que también trabajo ya están en la modalidad también de realizar revisiones sistemáticas en vez de trabajos originales propiamente de hacer por ejemplo un estudio observacional o un estudio analítico sino están perdiendo las revisiones sistemáticas para obtener el título entonces los estudiantes muchos de ellos por ejemplo no sabían utilizar ese tipo de herramientas y ahora se han visto obligados ¿por qué? porque nos permite por ejemplo una rápida agrupación de los elementos que yo selecciono en cada una de bases de datos ¿no? como saben una revisión sistemática nosotros vamos a revisar una más base de datos usuales al menos Padme y Enbase podemos utilizar si no tenemos acceso a Enbase otras bases de datos pero en cada una nos va a ayudar a filtrarlo de una forma más rápida Mendeley también entonces como les dije un problema que a veces teníamos era que teníamos muchos archivos entonces tenemos que poner a comenzar a crear file y ¿qué pasa si por ejemplo yo he tenido una carpeta me dice Miruja yo he tenido una carpeta y ya la tengo dos años un proyecto que yo quiero hacer o la tengo un año quiero que esto sea mi tesis pero es descargado me salen códigos me salen apellidos me salen fechas y tengo como 60 referencias ¿cómo lo hago? entonces hay unos unos pasos rápidos que nos permite Mendeley en los que automáticamente jalo toda la carpeta y Mendeley me aparece como un menú de de cómo seleccionar o cómo quiero titular cada archivo si por ejemplo quiero que aparezca el nombre seguido del año o el año seguido del nombre o quiero que aparezca la revista o quiero que aparezca incluso el título de todo el artículo entonces yo lo puedo editar y personalizar como sea mejor para mí como yo mejor me pueda entender porque a veces en nuestro desorden solo nosotros nos entendemos entonces Mendeley nos da todas las opciones de poder personalizar las etiquetas para cada archivo para cada PDF que hayamos descargado también nos permite visualizarlo directamente en la plataforma no tengo que buscar una carpeta simplemente selecciono el icono de PDF y voy a poder ver el archivo y bueno esta es la ventana que les va a aparecer cuando ustedes quieran personalizar los nombres de sus archivos pueden ahí marcar el año el título el nombre el autor por último les permite también crear estas notas de trabajo por ejemplo datos importantes que puedan sincronizar con sus compañeros por ejemplo están buscando alguna información específica o otro ratio de cierta asociación entonces van marcando en todos los artículos y van dejando notas para que puedan ver el archivo y ir directamente a la información de interés y no necesariamente estar revisando todo el artículo entonces como resumen creo que ya pasé bastante mi tiempo les pido disculpas a los organizadores quería dar algunas ideas claves he presentado algunos ejemplos de herramientas que posiblemente ustedes ya hayan conocido simplemente hemos hecho un recordar para poder ver cómo las podríamos aplicar ahora sobre todo en tiempos de pandemia entonces lo principal antes de iniciar con una herramienta es qué busco porque hay un hay un número tan grande de herramientas hay algunas que pueden ser bastante específicas por algún algo puntual que yo quiera resolver dentro de mi proyecto de investigación y hay otras que nos pueden mostrar de una manera mucho más amplia todo el proceso como habíamos visto con la primera herramienta todas las actividades que están pendientes todo lo importante todo lo que debo de tener todo lo que debo seguir avanzando entonces antes de aplicar esta herramienta es importante presentarla a nuestro equipo de trabajo que ellos tengan interés de desarrollar sobre todo si trabajamos con algunos docentes porque por ejemplo podrían ser mayores y que algunos nos adaptan tan bien a ciertas tecnologías por lo usual ustedes son muy jóvenes y ustedes son bastante flexibles para manejo de estas herramientas aunque no lo crean hay muchos investigadores que pueden tener 50 o 60 años manejan estas herramientas mejor que nosotros y nos dan cátedra en cómo utilizarlas y seguramente son ellos los que nos envían una invitación en correo para empezar a utilizarlas tenemos que siempre a que comencemos con una herramienta nueva y que la instablemos en nuestro equipo de investigación tratar de hacer siempre el trabajo de retroalimentación para ver por ejemplo qué podríamos estar mejorando qué aspecto de la comunicación qué aspecto del diseño qué aspecto de agregar por ejemplo que ellos se sientan abiertos a hacer cambios al proyecto a veces un investigador principal puede añadir diseñar por ejemplo la primera herramienta y muchos miembros tienen temor a hacer algunos cambios a mover no saben qué tanto pueden cambiar porque piensan que es el trabajo del investigador principal y no es así cuando trabajamos en equipo deberíamos seguir una línea horizontal para que todos puedan expresar el proceso que están atravesando durante sus actividades de investigación y por último el cambio el cambio es lo más importante actualizarnos y la mejora continua siempre tratar de saber qué es lo mejor para nosotros a qué deberíamos adaptarnos y qué cosa por muy novedosa que parezca no necesariamente vaya a beneficiar nuestro trabajo de investigación sino posiblemente vaya a retrasar o causar confusión entre los miembros creo que eso es todo de mi parte les agradezco por haberme escuchado este pequeño tiempo y si tienen alguna pregunta o consulta con gusto si tienen alguna pregunta me pueden mandarla a mí por el chat y yo se la leo al ponente doctora castigo una consulta entre tantas herramientas entre diferentes como el EGNO en Mendeley el Sotero sistemas como usted nos acaba de mostrar con lo que respecta al RedCap y todo eso no corremos el riesgo de dispersar nuestra información o de repente desordenarnos más cuál sería el que recomiende usted para llevar uno solo no sé permanente ordenado que nos acompañe y no a lo mejor desordenarnos como los archivos de la computadora ha tenido tantas herramientas y en varias de repente nuestros mismos proyectos o referencias o literatura de lo que estamos investigando gracias por tu pregunta tienes un buen punto ahí en este artículo que les hice mención en el artículo de Nature del 2020 hay dos posturas una en qué tanto estas herramientas están facilitando el trabajo cooperativo de los miembros dentro de un proyecto de investigación versus nos están ayudando verdaderamente o nos están complicando más la vida porque a veces puede ser bastante tedioso que todo un equipo se adapte a un instrumento nuevo va a depender del equipo como les dije esto es un trabajo común dentro de un proyecto de investigación lo más importante es que todos sientan que este es un es un proceso flexible en el que todos aprendan si no es así si no hay disposición del equipo a utilizar por ejemplo una herramienta posiblemente yo termine diseñando el mejor instrumento de seguimiento de actividades de investigación pero voy a estar solo entonces no va a tener sentido utilizarlo por ejemplo el primer instrumento que les mencioné este instrumento de aquí no solamente es recomendable para un proyecto de investigación se recomienda por ejemplo para cualquier tipo de actividad desde no sé un plan de ahorros desde actividades no sé hobbies lo que ustedes quieren hacer o planes de acá a su desarrollo por ejemplo si están viendo el proceso de su generar un proyecto para su tesis específicamente es bastante abierto y se emplean en diversas áreas de marketing negocios y ha demostrado que para la gente que lo utiliza en su versión más amplia les ha facilitado bastante su proceso en equipo pero en mi práctica diaria una de las herramientas o una de las cosas que más he utilizado en proyectos de investigación o por ejemplo un gestor de referencias si me dan a elegir entre un gestor de referencias definitivamente elegiría Mendeley ¿no? ¿por qué? porque es flexible para que otros estudiantes que por ejemplo con los que yo trabajo y si yo estoy revisando sus tesis o estoy revisando sus proyectos de investigación para mí no era compatible cuando yo trabajaba con el NOV tenía que saberle varias marcas para que ellos supieran de qué referencia me estaba haciendo hincapié por ejemplo pero ¿por qué elegiría esta referencia? principalmente porque es gratuita entonces eso hace que prácticamente un estudiante no puede decir no, no no la voy a utilizar eso me decían por ejemplo con el INGNOT entonces tenía que hacer que utilicen las computadoras del instituto pero cuando estás con una herramienta abierta y bastante amplia con bastantes características con bastantes este puntos que van a soportar el desarrollo de la redacción porque esta es una herramienta específicamente para la redacción más que para la gestión de información se utiliza para la redacción entonces va a depender bastante de qué es lo que yo quiero hacer si yo me dedico principalmente a la redacción una herramienta que no me puede faltar es Mendeley si yo me dedico por ejemplo al diseño de un proyecto de investigación yo estoy en ese proceso por ejemplo puedo recomendarla la herramienta que están aquí viendo pero como te digo va a depender bastante de qué tan flexible eres tú y es tu equipo porque como tú dices a veces puede ser un punto a favor pero también puede ser un punto en contra la cosa es que podamos adaptarnos a estos instrumentos y si no logramos adaptarnos tratar de identificar otros pero que siempre sea lo más amigable para el equipo gracias tengo otra consulta el acceso a RedCat por UPSH se realiza solo una vez o tengo que pedir acceso para cada proyecto de investigación en INED es para cada proyecto pero es bastante difícil trackear estos proyectos porque cada uno tiene muchos instrumentos por proyecto pero en Cayetano Heredia lo que he visto específicamente es que solamente tienes que generar solicitar a informática tu usuario y tu contraseña y puedes diseñar todos los instrumentos que quieras porque el momento por ejemplo cuando yo lo solicité porque realicé mi maestría ahí simplemente me pidieron mi código mi correo estudiante no me pidieron nada más entonces tampoco me hicieron la consulta de si iba a utilizarlo para un proyecto para dos o para diez entonces entiendo que solamente es con que te asienen un usuario y una contraseña y puedes utilizarlo abiertamente les digo que cuando van a diseñar un proyecto siempre traten de fijar y revisar bien sus instrumentos porque uno de los principales puntos claves en RedCap es que el diseño de su instrumento esté bien realizado porque si no es así van a tener que regresar varias veces a la etapa de diseño y posiblemente puedan perder datos entonces lo que se recomienda es diseñar adecuadamente tu instrumento en RedCap y hacer entrenamientos tener como unos ingresos tipo ejemplo o borrador y una vez que puedas exportar la data y ver que porque puedes imprimir el instrumento y te sale como una encuesta toda diseñada es bastante útil bastante entretenido también hacerlo y ustedes pueden hacerle una revisión como una revisión de calidad de su instrumento y solicitar que se apruebe para que ya comiencen a incluir los datos esa sería mi recomendación si van a estar utilizando RedCap Creo que no hay más consultas Bueno a nombre del Comité Permanente Académico y el Comité Permanente Científico le agradecemos a usted toxicóloga Miluska Castillo por habernos brindado una ponencia de gran envergadura para nosotros los estudiantes por otro lado a los participantes se lo otorgan mediante el chat el link de inscripción para que puedan recibir la certificación por parte del Comité Permanente Académico recordar que para recibir este certificado deben haber participado en ambas sesiones de herramienta de mentoría de investigación es decir ayer y hoy muchas gracias por su asistencia y por su interés de seguir adquiriendo nuevos conocimientos Muchas gracias a todos que tengan buenas noches gracias a todos ¡Gracias!